Hola, bienvenidos a Applesfera. Uno de los rumores que más hemos venido escuchando en los últimos meses es que Apple va a utilizar un cristal de zafiro en su próxima generación del iPhone. Esto es algo que después de haber visto algunos vídeos y conocer un poco más sobre este tipo de material, muchos esperamos de forma impaciente porque si bien es cierto que los actuales cristales que utiliza Apple en su iPad o en su iPhone ofrece una muy buena calidad y una resistencia pues más o menos aceptable, es cierto que a veces con un pequeño golpe, con una pequeña caída, si se da en un punto crítico la pantalla estalla. Es el caso, o mejor dicho, es lo que me ha ocurrido en mi iPad. Como veis la pantalla está totalmente estallada y si bien es cierto que sigue funcionando, que sigue siendo útil y puedo utilizarlo sin ningún tipo de problema, pues a mí personalmente no me agrada verlo con la pantalla rota. Así que me puse manos a la obra y vi las diferentes alternativas que tenemos para volver a tener el iPad tal como lo teníamos antes, es decir, sin la pantalla rota. La primera solución es llevarlo a un servicio técnico oficial de Apple. Estos nos van a ofrecer por una tarifa plana, por así llamarla, que tiene un importe de 250 euros, la sustitución del iPad. Lo que van a hacer es darnos un modelo reacondicionado, el mismo modelo pero reacondicionado y pues eso, tiene un precio de 250 euros que bueno, es un poquito excesivo teniendo en cuenta que aquí el único problema que tiene es el cristal. Así que esa opción la descartamos y vamos a la siguiente. La siguiente es conseguir el recambio y que no lo sustituya. Esto lo puede hacer cualquier servicio técnico que se dedique de forma profesional a ello. Sí es cierto que el cristal que nos van a poner no es el original, no es una pieza original, pero bueno, es un apaño y nos permite volver a tener nuestro dispositivo completamente funcional y sin esa pantalla rota. Los precios en este tipo de servicios pues varían mucho. Habrá quien los encuentre pues a un precio un poco más elevado o un precio más bajo. Lo que sí es cierto es que es mucho más económico que el precio que nos ofrece Apple. Pero claro, como a mí personalmente me gusta un poco todo esto de cacharrear, he decidido lanzarme yo mismo a sustituir el cristal para valorar si la experiencia es recomendable o no. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir el cristal de este iPad y después valoraremos si merece la pena hacer nosotros mismos o si es mejor que no lo haga alguien que se dedica profesionalmente a ello. Lo primero que hacemos es pues bueno ver algún tipo de guía que nos indique cómo hay que desmontar la pantalla. La pantalla del iPad está pegada a lo que es el marco, a lo que es la estructura. Tenemos adhesivo que rodea toda la pantalla y que la fija al iPad. Para poder quitarla vamos a necesitar pues una chupona que nos permita tirar de ella y sobre todo un secador o algo que nos permita darle calor a la pantalla. Esto es para que el pegamento se reblandezca y sea más fácil retirar el cristal. Bien, sí es cierto que hay que tener cuidado con no aplicar un calor excesivo porque podríamos dañar algunos componentes. Así que de forma pues muy progresiva y con mucho cuidado vamos a ir dándole calor a todo el marco de la pantalla para que el pegamento se reblandezca y poco a poco ir despegando la pantalla. Vamos a empezar. El siguiente paso una vez que ya tenemos la pantalla despegada es conectar o mejor dicho desconectar por completo esa pantalla para conectar la nueva. Si os fijáis aquí este pequeño chip de aquí es el digitalizador, es el encargado de que cuando toquemos la pantalla se transmita la orden a nuestro iPad. Por tanto, ahora vamos a tener que quitar la pantalla de nuestro iPad para poder acceder a esta conexión de aquí y poder conectar el de la nueva, el del nuevo cristal que vamos a instalar. Pues listo. Después de unos 35 minutos más o menos, que es el tiempo que nos ha llevado a realizar este cambio de cristal, que creo que no está nada mal para hacer la primera vez que se hace, ya tenemos nuestro iPad con su pantalla completamente reparada. De esta forma, el cristal original, el que teníamos roto, lo hemos cambiado y bueno, conclusiones y aprendizajes. Si no sois muy mañosos, si no sois muy habilidosos con esto de los cambios, los tornillos y la electrónica, es mejor que os lo haga alguien que sepa, un profesional. Si os arriesgáis y os lanzáis a la sustitución, siguiendo las guías y bueno, la información que otros usuarios cuelgan por ahí, la verdad es que es un proceso que relativamente sale rentable y sobre todo, si lo comparamos con los 250 euros que nos hubiese cobrado Apple por la sustitución, a lo que nos ha costado el cristal y el cambio que hemos hecho nosotros mismos, pues sale rentable. Ahora eso sí, tendré más cuidado para que no se vuelva a romper.